Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalté tu intimidad y tu ternura Para amar sin más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas he quemado Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapado por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche galopamos Y nos dio la madrugada con ojeras Desvelados y diciéndonos adiós Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que no dejamos Ni una ramita de ilusión para después Y aplácate que ha llegado tu pollito Y la constelación A tu amor Asalté Sin conocerte en tus labios me sé Me llevé sin preguntarte ni tu nombre Y eso que bonito fue A tu amor Asalté Sin conocerte en tus labios me sé Fue bonito fue maravilloso Ay 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 Estar con usted A tu amor Asalté Sin conocerte en tus labios me sé Y nos vieron las diez y las once Las doce la una Las dos y las tres Salta Sueltame de tus cadenas Ata la luca Sueltame de tus cadenas Sueltame, 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 sueltame Que te quiero poseer Suéltame de tus cadenas, suéltame Suéltame de tu cadena Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame de tus cadenas, suéltame Y desnudos entre caricias, baby Nos sorprendió el amanecer La, 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 la ¡Agua! La, 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 la